un saludo para los pregoneros amigos bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal pregonero informa servidor y en rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a jueves 14 de septiembre del 2023 si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonero señores vámonos de lleno de información porque ahorita pues hay que hablar de la corrupta de Xochitl Gález si la que decía que la podían investigar y no iban a encontrar nada pues ya le encontraron otra cosita más y de eso se ha estado hablando pero lo que llama la atención también es que la señora en una conferencia que les voy a presentar en donde tuvo que reclutar nuevamente a las tres amigas al trío veneno para poder sentirse apapachada y obviamente poder sortear todos los embates de la prensa pero fíjense ustedes algo no quieren meter denuncia ¿por qué? porque sabe que es algo ilegal algo en el cual se tiene que pagar una multa algo en el que el actual alcalde de la Miguel Hidalgo Mauricio Tave ya dio a conocer de que sí hace falta la constancia de uso y ocupación algo que como bien explicó Romo es como que si tuvieras un coche no tuvieras tu licencia o tus placas tienes posesión del coche, es tuyo no lo puedes usar y eso es algo ilegal aparte de como que de lo que ya se mencionó de que la señora fue delegada de la Miguel Hidalgo ella fue la que inició dio los permisos luego entró Romo y aún así después que se realizó ese proyecto de la gestión de Romo salió entró Tave y aún así la señora todavía que adquirió esa casa en el 21 estamos en el 23 ha estado viviendo dos años sin tener ese permiso entonces díganme ustedes ahí hay algo ilegal ahí hubo conflictos de intereses y la señora beneficiada también que ha dicho ojo que luego no se retracte porque también les voy a mostrar el video en donde dijo que no recibió ningún contrato de ese complejo a ver si no le sale los contratitos de ese complejo más adelante porque ya lo dijo le preguntaron abiertamente si tuvo sus empresas trabajo en ese complejo dijo que no pero la señora cada vez se hunde más y es por eso que la periodista Carolina Rocha pues también estalló y no aguanta algo en particular que en lugar de defenderse como debe de ser legalmente mete amparos para que no hablen sobre su persona y otra cosa empieza a ser una persona ya muy vulgar y una investigación que se hizo por parte que no tiene nada que ver de algún periódico o alguna persona que sea afín a la 4T revela que la señora anda perdiendo el voto de las mujeres por ser tan vulgar por utilizar esos términos y por referirse simplemente y ustedes lo van a ver a una sección a un público de una manera a los que ellos pues no se identifican siendo vulgar y así así es como Rocha y Julio Astillero la hacen pedazos no, no, no no, no, no te decía que mira este trabajo periodístico inició Daniela Barragán sin embargo que dio los datos esenciales muchos de los detalles de estos expedientes anoche entrevisté yo a Víctor Hugo Romo y al abogado Gustavo Castillo reiteraron ampliaron todo este tema Víctor Hugo Romo que como dirían los argentinos también tiene su historia che también tiene su propia historia sin embargo a mí lo que más me llamó la atención fue la reacción de Xochitl porque en lugar de enfrentar directamente de responder puntualmente los señalamientos que en términos administrativos parecen muy puntuales o sea no se hizo esto no se tiene esto se realizó de esta manera hubo un descuento en lugar de responder punto por punto responde con esta imagen de Demuelan Mesta que es una frase vulgarzona que suele aplicarse a las partes genitales masculinas cuando sí es la manera como normalmente pero fíjate a mí eso sí te lo voy a reconocer ese estilo se me está agotando de verdad no me parece que la vulgaridad este pueda ser el lenguaje y además sí me sorprende mucho tema aparte y ahorita vamos a ir con la respuesta porque el que tuvo que responder fue Tave pero bueno lo que ya me parece es que está llegando a límites de vulgaridad que son los que siempre han criticado este pues quienes apoyan al frente amplio desde la intelectualidad ante anti-AMLO las organizaciones anti-AMLO siempre han abominado este pues la forma que ellos consideran de pronto rupestre de personas en la 4T entonces casi nos destrozan te acuerdas tú a Taibo por decir una vulgaridad que también me choca de que la doblada y no sé qué tanto yo no me no me seguía en la expresión no sé si te acuerdas pero bueno Xochitl lleva toda la semana diciéndole al presidente que se la da doblada la apuesta ¿no? de 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 cuando cuando finalmente ponen a Claudia Chainbaum con el bastón de mando ¿no? entonces le dice le apuesto y apostándole a ella la vulgaridad para volver nuevamente al territorio de las mañaneras y fíjate está intentándolo con estas formas pues porque yo creo que sí necesita de que el presidente hable de ella para cobrar todo este nivel nacional y lo está extrañando porque lleva sin ser mentada en la mañanera ya un buen rato pero bueno te decía yo Julio ahora si me permites nada más déjame comentar este tema de Javier Tejado donde que es un abogado ha estado relacionado con Televisa y que escribió un artículo en el Universal donde dice Xochitl aleja a sus votantes mujeres habla precisamente de la vulgaridad dice que al parecer las mujeres están tomando distancia de ella sobre todo las del norte del país que son más conservadoras rechazan a Xochitl por haberse dejado grabar en una cantina en Chihuahua cuando jugaba a besar un platillo en forma de pene el sábado pasado Xochitl se metió a la cama con un periodista y compartió intimidades de su matrimonio en un comercial o en una promoción de una cadena hotelera y así como eso relata varios detalles y dice sobre todo en el norte del país podría haber una reserva de importantes votos por la oposición que están alejándose eso lo dice Tejada donde que no tiene ninguna relación con el cuatroteísmo ni con Morena ni Obrador así es es que sí yo creo que ella está abusando en el lenguaje y luego con el resurgimiento de Veraste que ese sí es mucho le queda a gusto y con el partido que más le va a apoyar que es este partido local de Chihuahua pues tú me comprenderás pero bueno yo te decía que a las acusaciones estas de la Casa Roja te digo que hay que usar este eslogans que funcionen bueno la Casa Roja o la Casa de Ladrillo que tiene Xochitl Galvez no responde ella más que con la vulgaridad y Tade el actual alcalde este pues fue el que decidió defenderla y decirle no Víctor Hugo tú fuiste el que dio los permisos aunque obvio Romo ya dijo sí pero yo no he dado el cierre y tampoco la alcaldía ha dado el cierre de obra lo que están argumentando es que hay metros cuadrados de más pero vamos a ver a Tavi el presidente está panicado con Xochitl Galvez por eso no deja de atacarla duerme y sueña pensando en ella en cómo descarrilarla y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción esa casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó es puro cuento y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tienen Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta en el dedazo esa es la realidad forma parte de una farsa y de todo un montaje con tal de seguir atacando ahí está pues mira qué gracioso que le dice Chalán porque están en el nivel el Chalán Víctor Hugo y el Chalán Tabe que los dos son alcaldes pero es que ya se están calentando los ánimos y fíjate que a Xochitl claro Morena ya entendió el que pega primero pega dos veces entonces pegó primero diciendo que las empresas se habían beneficiado te acuerdas la primera acusación que hizo Romo que sus empresas se habían beneficiado con contratos que dio la misma alcaldía y luego vuelven a pegar es decir como diciendo que la alcaldía de Xochitl fue corrupta haciendo un símil de contratistas favoritos que te pagan favores con propiedades entonces pues ya se verá si es tan cierto o no como la propia investigación que se hizo de la Casa Gris que hizo suficiente daño aunque no probara necesariamente el conflicto de interés Julio entonces aquí es lo que está interesante ya pegaron dos veces y entonces sí Xochitl que es una política que empezó este quería ir por la Ciudad de México empezó lentita en términos de conocimiento de su nombre en las encuestas este cada vez es más conocida pero la estrategia de Morena es y del propio presidente es sí voy a ayudar a que la conozcan pero qué tal que me la conocen por moches por corrupta este y no nada más por ser Xochitl Xingona como ella quiere hacerse conocer entonces por ahí van las estrategias ¿eh? este igual y le da un anaya a Xochitl anaya pues era el joven maravilla que luego resultó ser un canaya y fue creciendo la pues la imagen de que era muy corrupto y hoy justamente hay un hashtag que está creciendo de Xochitl y Galvez donde dicen Xochitl corrupta y por ahí es la apuesta de Morena ¿no? hasta le hicieron casa gelatina ay mira mira las gelatinas en forma de casita son todo un éxito Xochitl corrupta dice Israman 2.0 oye Carolina pero es que las respuestas que dan tanto Tave como la propia Xochitl son respuestas simplemente alegato político argumentación política claro como no nos van ganando como nos tienen pavor como no sé qué tanto sí 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 de acuerdo de acuerdo puede ser absolutamente cierta esa interpretación política pero en lo jurídico y en lo administrativo qué respuesta la propia Xochitl preguntada ayer sobre el tema respondió de una manera contenidamente airada o sea no se desbordó en el enojo pero sí diciendo pues son operaciones privadas que yo puedo vendérsela a quien quiera cuando le dijeron de que la compradora era Mariana Gómez del Campo la pariente de Margarita y de Felipe Calderón pues pariente política y además te acuerdas aquella apuesta que forma parte de la personalidad de Xochitl si no termino de delegada entrego mi casa regalo mi casa pues no la no la terminó la delegación se fue de senadora y pareciera por lo que se está diciendo que hizo una serie de maniobras para simular que realmente la estaba regalando ayer dijo una parte se fue al salesiano una parte de la venta y otra parte me quedé con ella exactamente es que te digo ella es muy bocona si ella se va a tropezar con algo va a ser con su lengua porque ella es se parece en ese sentido a Fox alardea habla de más de pronto y ahí empiezan a estar sus vulnerabilidades pero cambiemos de tema porque tú sabes así es la señora es muy bocona muy mentirosa y para entrar en contexto y de lleno tenía un departamento que había la señora comprado en un millón y medio ese se lo vendió a Mariana Gómez del Bacampo en ocho millones fíjense ustedes y ese departamento es el que dijo que iba a donar al salesiano si no terminaba pues para todos es las escrituras y de lo que se obtenga va para allá pues no la señora se lo vendió a ocho millones sabrá cuánto le habría dado como apuesta tal vez un millón y ella se quedó con siete o sea faltando a su palabra como siempre por eso es que dice que fue una donación privada y no se tiene que saber absolutamente nada de ello fue privada es una mentirosa y todavía pues ya vemos cómo adquirió esta casa roja la casa del Mochitl y por vulgar por vulgar se le está lleno simplemente sus aspiraciones y para que deje de estar alardeando con eso de que le tienen pavor de las encuestas ¿quieren encuestas? pues les puedo adelantar que hasta el mismo Verastegui si este candidato de ultra 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 derecha pues está empatada con Xochitl que le metan gas porque simplemente se les está yendo ese globito y si no me creen ahí les mandaré un videito más al rato para que vean porque ya salió una encuesta en donde la señora está hasta abajo de Eduardo Verastegui no es broma que se ponga a chambear porque sí de conocimiento ya suyo la conoce más gente como bien dice Carolina Rocha la conocen por corrupta nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden señores la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión conmigo conmigo conmigo